Por fin, inauguramos la primera planta de salinizadora fija que va a abastecer a una comunidad rural en una isla a más de 100 kilómetros de San Salvador, la cual, mediante un proceso físico-químico, osmosis inversa, va a convertir esa agua salina en agua potable para consumo inmuno, y ojo, agua potable de calidad. Todo este proyecto ha sido un verdadero reto logístico, debido a las características particulares de esta isla. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo de un socio estratégico y amigo de nuestro país, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECSID.